Muy bien, nos vamos a Arequipa. Rapidísimo, nos vamos a Arequipa. Vamos a conversar con la licenciada Mercedes Valdivia, exdecana del Colegio de Licenciados en Turismo de Arequipa y experta en el tema de turismo. Estamos aprovechando sus tiempos porque la agenda está bastante difícil para hacer día lunes. Mercedes, bienvenida, abriendo puertas. Hola, buenos días. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de llegar a todos tus amigos y tus seguidores. Sí, bueno, un lunes siempre es medio complicado para todos, pero mejor porque esto indica que el sector está reactivándose y eso es lo más lindo que estamos viviendo en el turismo, ¿no? Que es una actividad que, a pesar de ser tan impactada, está teniendo una reactivación y eso nos da mucha esperanza sobre todo al sector y esto es motivo para poder emprender acciones en favor de la actividad turística que mejore en la macro región sur. Sí, totalmente de acuerdo. Además, tareas urgentes para reactivar el sector luego de dos años y un poco más de inactividad casi a cero en algún momento por el tema de la pandemia, pero ya estamos saliendo del túnel para lograr la claridad. Y el Mincetur, en ese escenario, Mercedes, el Mincetur está organizando jueves y viernes, 10 y 11 de noviembre, el primer congreso de turismo macro regional sur, que va a reunir a nueve regiones, a las nueve regiones del sur en Arequipa con el apoyo del gobierno regional. ¿Qué significa para Arequipa y para las ocho regiones este importante evento que está promoviendo Mincetur, Mercedes? Bueno, como gestión nos da mucho gusto que Mincetur esté empezando a pensar en macro regiones. Ya he hecho un evento similar en el mes de julio en la macro región norte y, bueno, ahora lo está haciendo en el sur. Y nos gusta la idea de que pueda pensar en macro región porque muchas veces, como representantes de gremios, hemos llamado la atención a Mincetur porque veíamos campañas en las cuales PromPerú vendía solo el destino Cusco, Lima-Cusco, por cuatro días, por ocho días, algo que no hacían anteriormente. Antes se vendía siempre la ruta de Arequipa 1 y Cusco como una macro región. Así que el hecho de que van a tomar la iniciativa de hablar de macro región nos da una buena impresión. Así que esperamos que esto no solo quede en mi papel ni en la buena voluntad, sino que también esto, luego de este evento podamos tener planteamientos, compromisos en los cuales pues empecemos a trabajar como una macro región porque no competimos entre los destinos. Si hablamos entre Cusco, Arequipa, Puno, cada uno tiene una esencia distinta, un paisaje totalmente diferente. Las personas que visitan Machu Picchu pues van a visitar una maravilla del mundo y no es forma de competir con esto, pero si es que visitan la macro región sur van a tener una experiencia completa, visitando el lago más alto, visitando nuestro cañón del Colca. Entonces son paisajes que para la foto de un turista, para la experiencia de un turista, son totalmente complementarios y únicos para ellos. Así que estamos felices de que se vuelva a entender que la mejor manera de vender el sur es pues hablando de un circuito turístico, es hablar de combinar regiones a fin de poder mejorar la experiencia. Y qué mejor si de repente podemos agregar otras provincias como Apurímac, Ayacucho. Ica también es una de las regiones que más se vende junto a Arequipa. Correcto. Sí, y nosotros ahí creo que tenemos que analizar y el comentario tuyo, Mercedes, de esta intención del Mincetur de incluir también a Ica, como bien dices, y también a Ayacucho, a todo lo que significa la región. Una potencialidad extraordinaria que puede generar... El turismo puede ser el instrumento, el vehículo de la creación de la macro región, no solamente en el tema de turismo, sino la macro región sur en todo el sentido, en todo el sentido de lo que significa ello, en el tema económico. Pero en el tema turístico, qué potencialidades y qué va a permitir el evento de dos días. Conclusiones importantes y acuerdos importantes. Alianzas, solamente alianzas o también algunos acuerdos. ¿Qué información podemos tener a pocos días de este Congreso de Turismo Macroregional, Mercedes? Claro que sí es importante resaltar a tus seguidores también que este evento va a tener una modalidad doble, ¿no? Virtual y presencial. Y sé que van a venir las autoridades de los gobiernos regionales de toda la macro región, así como la viceminista. Así que esperamos que esto pueda sentarse en una mesa de diálogo que hace mucho tiempo estábamos esperando en la cual podamos hablar con las autoridades sobre la problemática de nuestro sector. Ojo que cuando hablamos de turismo no es lo mismo cuando hablábamos hace unos meses de hablar en la época de pandemia, en la cual hablábamos de protocolos, hablábamos de bioseguridad, hablábamos de falta de financiamiento en el sector. Hoy en día este tema ya ha sido superado y hay nuevas propuestas, nuevas acciones que necesitamos emprender, que ya sería promoción, que ya sería acciones de fortalecimiento de capacidades, presencia del destino en otros lugares, porque ahora estamos compitiendo con muchos lugares en el mundo. Así como la actividad turística ha mejorado, hemos perdido por breves segundos, lo vamos a retomar. Parece que ha habido un incidente con el celular de Mercedes, porque estábamos con la señal muy bien y parece que ha habido un movimiento no programado. Pero qué importante lo que está señalando la licenciada Mercedes Valdivia, ex decana del Colegio de Licenciados en Turismo, porque la pregunta que le vamos a hacer, si es que está con el audio Mercedes, es el papel en este escenario que estamos señalando, que está explicando cuál es el papel de los profesionales, en este caso de los licenciados de turismo. También hay que unificar criterios, seguramente forma parte del programa de los temas que se van a tocar en este Congreso Regional de Turismo, de lo que está trabajándose en el tema de los profesionales. Es importante que los licenciados en turismo de todas las regiones también tengan criterios unificados de la venta de la oferta, la oferta al turista nacional y también la oferta al turista internacional, porque es todo un circuito. Y estamos hablando de algunas zonas, regiones que no están adecuadamente promocionadas en su potencial turístico, y una de ellas es Moquegua, igual Tacna, que están un poco rezagadas, y muy bien lo decía Mercedes, Arequipa, Puno y Cusco, un circuito, pero no se está difundiendo adecuadamente el potencial turístico que tiene Moquegua, y lo escuchamos en la opinión del gobernador regional de Moquegua, el profesor Zenón Cuevas Pare, en la entrevista que hemos tenido en Ámfora 2022, quien hablaba de la presencia de un cañón tan importante como el cañón del Colca o el cañón de Cotahuasi, que están en la región Arequipa. Entonces estas son las potencialidades que se tienen que eclotar. En el tema de Moquegua, hay baños termales, también está la gastronomía de Moquegua y de Tacna. Ya hemos retomado la señal, esperemos que haya sido un incidente pasajero, Mercedes, eso puede ocurrir, porque estamos en vivo y estamos en una comunicación con Arequipa. Sí, como es un discurso, lo que pasa es que quedé con batería y no se veía mientras que hablaba con ustedes, así que bueno, ya estoy conectada, así que espero poder... Retomar. Ahora sí, hacíamos el comentario de todo el análisis y el diagnóstico que está realizando Mercedes de el papel que tiene que cumplir en todo este escenario y situación diferente ya de la pandemia de los profesionales, de los licenciados de turismo. Entonces, también tiene que haber unificación de criterios de los licenciados de turismo de las regiones, de Arequipa, de Puno, de Cusco principalmente, pero también de Moquegua, de Tacna y de las otras regiones que se van a unir en esta macro región turística. ¿Cómo se está viendo? ¿Está a forma parte del programa seguramente de estos dos días del Congreso Macrorregional de Turismo? Claro que sí, hay mucha expectativa porque la idea es empezar a trabajar en el sector público y privado, pero no en la teoría como lo hemos visto muchas veces, ¿no? Nos necesitamos que el sector público y privado esta vez puedan articular acciones que se puedan transmitir en resultados en favor de la actividad del sector, ¿no? Como lo habíamos mencionado, por ejemplo, promoción conjunta de los vecinos porque como muchas veces hemos señalado no está bien empezar a vender como lo hacía antes por el Perú solo el vecino Cusco o solo los paquetes de Macro Cusco olvidándose de vender toda la macro región. La idea es mostrar que la macro región sur tiene distintos atractivos, lo dijiste, ¿no? El tema de los baños termales en Moquegua. Hay tanto que no conocen las personas y que a veces cuando están aquí ya vinieron con 15 o 10 días sin poder haber tenido esta información previa. Así que va a ser importante empezar a articular este tipo de acciones de promoción, de fortalecimiento, de capacidades, de manejo de infraestructura turística. Hay lugares tan maravillosos, sin embargo, no se los puede visitar porque no hay acceso, no hay miradores, no hay servicio en el lugar. Así que esto es una tarea también para las acciones municipales, las que se van a renovar el próximo año también. Así que en este caso va a ser una oportunidad para poder dejar algunos pedidos o planteamientos. Entonces, vamos a tener las autoridades en el futuro contacto y decirles, mira, esto es lo que hemos evaluado en el Congreso que en el Congreso pero urgente. Así que necesitan empezar a trabajar en estas acciones. Muchas mesas de trabajo siempre han sido que se convertían en mesas de quejas, ¿no? Así que en este caso lo que se ha visto es que va a haber situaciones sobre gestión de datos, va a haber capacitaciones de cada uno de los puntos y luego trabajo en las cuales se puedan plantear y acciones concretas. Sí, Mercedes. Sí, o correcto. Y ya se ha hablado, hemos hablado, el presidente del gobernador regional de Moqueo ha hablado de un cañón que dice que tan importante como el cañón del Colca que seguramente es cierto y eso hay que promocionar. Entonces, eso me lleva a preguntar de un potencial turístico que Arequipa lo está aprovechando muy bien a través de Autocolca que es el turismo comunal, el turismo vivencial que se está manejando muy bien como digo en todas las en toda la ribera del río Colca. También ese potencial tiene Moquegua, tiene Tacna, tiene Puno y tiene el resto de las regiones. ¿Qué perspectiva le ves al turismo comunal y al turismo vivencial en este escenario macroregional de turismo? Bueno, es bueno resaltar que todas las regiones se visitamos en un país bendecido con muchos turísticos que en realidad generarían la visita de muchos pasajeros. pero en el tema comunitario hay una rata o hay un potencial enorme porque hay un potencial enorme en el tema comunitario porque una de nuestras tiene una cultura única y la gastronomía de cada una de las regiones. Si empezamos a analizar que tenemos una base cultural cada región va a tener un matiz distinto y esto que el Perú sea rico en este sentido. Actualmente tiene registradas algunas regiones en el tema comunitario que trabaja en el sentido y esperamos que prontamente el Instituto pueda ser una ampliación de las regiones que ofrecen las experiencias comunitarias dado que el turismo hoy es poder hablar de los clientes los turistas están buscando destinos menos saturados y sobre todo están muchas personas en el tema de transnacional ese turista que ya está equipado en el el podcast esta vez si regresa tiene algo distinto que quiera por ahí combinar la especie de playa y que hay un trabajo fuerte para poder innovar para un poco de los estándares y empezar a dar oposición a muy bien y no hablemos del turismo gastronómico que es otro potencial porque es una hora un poco este no hemos almorzado todavía muchos acá en producción así que vamos a conversarlo si te parece Mercedes el próximo lunes continuemos la la entrevista conociendo ya el resultado de lo que ha ocurrido con este congreso macroregional que está organizando mi CETUR gracias gracias Mercedes por la oportunidad y esperemos el próximo lunes volver a conversar con respecto ya a las conclusiones del congreso se quedó con clara nos hemos quedado sin señal es hora también la hora del no solamente del almuerzo sino de las complicaciones de conectividad las gracias a Mercedes Valdivia licenciada en turismo ex decana del colegio de licenciados de turismo de Arequipa por esta intervención esperemos el próximo lunes continuar con la conversación de la